También del próximo disco, que se llama Atrapado en la misión. En San Icaso el 11 de octubre tocamos el Leganés. Quien quiera pasarse, que vaya para allá. Muchas gracias. Atrapado en la misión Tendido siempre entre algodón Nunca te faltó de nada, más que me sobró Siempre es un diente modelo, matricula de honor Auspiciado por la luz de tu progenitor Has creado tan ilusión la fidelidad Tendido siempre entre algodón Y no te faltó de nada Música 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 Muchísimas gracias